hola hola que tal amigos del mundo de youtube aquí su amigo leo reportándose en esta ocasión nos vengo a traer el primero y uno de los más excelentes antivirus para nuestro dispositivo android ya sea nuestra tablet bueno que he podido encontrar pero eso va a ser uno de los primeros posteriormente voy a estar subiendo otros más siempre catalogando de la forma correcta de cómo poder utilizar las diferentes aplicaciones estamos hablando en esta ocasión del doctor web si quieres saber cómo se instala esta aplicación simplemente sigue viendo el video que al ratito regreso antes que nada simplemente agregar que la instalación la voy a hacer en forma demostrativa esto quiere decir que no voy a hablar durante la instalación si corre al cinto suscríbete al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!